Por un lado, celebrando, porque está bueno darnos un momento para encontrarnos y también poder celebrar este día, y a la vez tratando de encontrarnos para conocer, para reflexionar, para actualizarnos sobre los desafíos que implica lo que es la introducción de la inteligencia artificial. En esta ocasión, como lo hacemos cada año, nos encontramos desde la Facultad de Ciencias de la Educación, con, en este caso, Radio Nacional, LT14, y también con el área de comunicación de la provincia de Entre Ríos, porque nos parece que siempre es interesante poder articular, converger y potenciar algunas temáticas que nos interesan a todas y a todos. En general, del periodista y la periodista, que es quedarse sin laburo. No nos vamos a hacer acá que la principal preocupación es filosófica o de la calidad de la comunicación, cuando en realidad en un contexto de crisis económica, a todos y todas nos preocupa que probablemente en redacciones de diario algún compañero lo vayan a reemplazar, o algún diseñador gráfico, o a los compañeros camarógrafos. Nada nos indica que la cosa no va a ser así, porque hasta ahora se ha utilizado con una mirada completamente mercantilista. La tecnología en general y la inteligencia artificial en particular. A mí me parece que a esto hay que contraponerle una profunda conciencia de clase. No hay manera de... Así como es importante la perspectiva de género y de derechos humanos, me parece que nos tenemos que empezar a replantear como trabajadores, bueno, si lo vamos a usar como una herramienta, o si vamos a permitir que se nos siga avasallando en una profesión que está muy vapuleada. Pero bueno, creo que todos lo estamos viviendo de la misma manera, tratando de analizarlo, de también ver cómo es la manera o la mejor forma de trabajar con la inteligencia artificial. Y bueno, para eso queremos escuchar a Belén, a Nico y a Sebastián, ¿no? Pero sí, creo que todos tenemos, o es el momento de capacitarnos, actualizarnos para poder trabajar de la mejor manera y comunicar las formas, las formas de comunicar también es importante. Gracias. 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 Gracias.